Este vídeo está patrocinado por Playmobil. Bueno, ¿sabes de meredmar, chicos? Sí, sí. ¿Está abierta? Sí. ¡Anda, qué pasada! Son un montón de cajas de Playmobil policías. Son regalos atrasados de nuestro cumpleaños. Gracias, papá. A ver, chicos, que yo de todas estas cajas no tengo ni idea. Maribel, te has pasado un poquito con tanto regalo, ¿no? ¿Qué dices? Y yo no sé nada de esto. ¿Y cómo ha llenado esto hasta aquí? Esto me huele mal. Vamos a poner las noticias. A ver si dicen algo. Vale, vale, vamos. Parece que no llegaron a un acuerdo. Atención porque me están indicando que tenemos una noticia de última hora. Sí. Han robado en la tienda Playmobil del centro. Y se ha visto a los ladrones huir con el botín a toda prisa. Fuentes no oficiales nos informan de que parece que se han escondido por los edificios de la zona. Así que si ven algo sospechoso... Tengan cuidado. Hasta aquí las noticias con Diego Morales, tu presencia. Ya me parecía a mí que era raro. Bueno, ¿y qué hacemos con todas estas cajas? ¡Ah! Muy fácil. Yo me pido esto, esto y esto. Y yo... Eh, 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 eh. Chicos, no, no. Estas cajas no son nuestras. Tenemos que llamar a la policía y a ver qué pasa con todo esto. Hombre, ¿cómo nos lo vamos a guiar? A ver. ¿Policía? Hola, buenas. Me llamo porque creo que tengo el cargamento de la tienda de Playmobil, la que han robado. Sí, sí, son un montón de cajas que tengo... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que ya los han detenido y ya han recuperado el cargamento? Pero... Pero bueno, yo es que en mi casa tengo aquí un montón de cajas de Playmobil que han aparecido de repente. ¿Qué hago con ellas? Que hagamos con ellas lo que nos dé la gana. Vale, bueno. Pues nada, que tenga un buen servicio. Ah, adiós. Bueno, pues es increíble que me han dicho que hagamos lo que queramos con ellas, así que... No sé, ¿qué hacemos? Abrimos todas. ¿Las abrimos todas? Sí, empecemos por la furgo, después el helicóptero y del final la prisión. La prisión para el final. Muy bien, Dani. Pues vamos a ver si podemos llevar todas las cajas entre los tres porque son un montón, ¿eh? ¿Vale? Venga, va. Vamos allá. ¿En quién coja estas dos? La prisión yo la pío. Toma, Ana. Pilla esto. Bueno, pues ya podemos empezar. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? ¿Los amiguitos? ¿Dónde está la gente? Ah, estáis ahí. Estáis ahí. Claro, es que el muro de cajas de Playmobil es tan grande que no cabemos todos. ¿Por qué vamos a empezar? Por la furgo. ¿Por la furgo? Sí. La furgo es esta de aquí. Bueno, pues vamos a retirar las otras cajas porque es que si no es imposible, ¿eh? Aquí tenemos la furgoneta de huida de los ladrones, ¿eh? Y también hay un helicóptero de policía. Bastante chulo, ¿eh? ¿Lo abrimos? Sí. Madre mía, ¿cuántas cosas había ahí en la caja? Un montonazo. Está la furgoneta, el mini helicóptero y todo lo tenemos que montar. Yo creo que vamos a utilizar la técnica de... La palmada mágica. ¡Exacto, Eva! Muy bien. Así que... Preparando la palmada mágica. La energía se concentra. Uno, dos, tres... ¡Uno! ¡Qué bonito! Mira qué pedazo de furgoneta. Oye, estos malvados tienen la furgoneta bastante chula, ¿eh? Tienen todo el equipo necesario para hacer fechorías, ¿eh? Hasta un ordenador y herramientas y de todo. Por aquí detrás también pueden entrar, ¿eh? Eh, chicos, tengo champán para celebrar nuestras fechorías. ¡Majajajaja! Creo que podremos ir a robar algo por ahí porque, claro, nosotros somos maleantes. Eso sí, tenemos el café preparado. Aquí. ¡Rudolf, sube a la furgoneta que nos vamos a hacer fechorías! Rudolf se ha sentado en el ordenador. Cerramos las compuertas y vamos a poner el techo donde tienen la antena para comunicarse con la banda. ¡Eh, Rudolf! ¡Te has dejado el maletín de los diamantes fuera! ¡Canelo! ¡Ajá! ¡Ah, ya lo tengo! Estamos listos para acometer nuestras fechorías. ¡Nadie nos detendrá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que no? Yo os detendré. ¡Oh, es el helicóptero! ¡Vámonos! ¡Nos va a disparar! ¡No! ¡Oh, nos ha enganchado en la antena! ¡Oh, no vamos a poder transmitir a la banda! ¡Ah! ¡Os voy a tirar un misil! ¡No! ¡Oh, nos han detemido! ¿Qué? Parece que esta vez la policía ha triunfado. ¡Sí! Vamos a por otra cosa, ¿no? ¡Sí! ¡Venga! Mirad. Aquí hay un preso que ha roto la verja y se ha escapado. Y un policía con una moto súper rápida va tras él. ¿Lo vamos a abrir, sí o no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, esto también lo vamos a montar con las palmas mágicas, ¿qué os parece? Luego la prisión, cuando lleguemos a la prisión ya la montaremos más tranquilamente y así veis cómo encajan todas las piezas. ¿Listos? Sí. ¿Preparando las palmaditas? ¡Uh! ¡Brotamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Oh! ¡Tenemos la comisaría montada! Mira, aquí están trabajando los policías. Está la chica policía y el piloto. Vemos aquí a Jimmy el malvado. Está enfadado pensando, hablando en sí mismo de cómo va a escapar. Efectivamente, porque los policías no lo saben, pero Jimmy el escurridizo va a dar un salto de la litera. Mis compinches me van a sacar de aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué batacazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a escapar! Robaría la moto, pero es que no sé conducirla, así que... ¡Corre! ¡Richard! ¡Richard! ¡Jimmy el escurridizo se ha escapado! Voy tras él. ¡Atención, porque vamos con la persecución del ladrón de la caja fuerte! Esto me recuerda a una película de acción. ¡Guau! ¡Guau, cuántas piezas! ¡Un montonazo, Dani! Mira, chicos, he puesto todas las pegatinas. ¡Ajá! Pues mira, yo estoy montando el buggy de los malvados. Las ruedas ya las he montado, están aquí, mira. ¡Qué bonitas son! ¡Eh! No está mal el chasis, ¿eh? Ya está el chasis. ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Hala! ¡Lleva! ¡Lleva retro propulsión! Mira, esto se abre... Para que el tipo pueda entrar y salir, ¿eh? Y aquí tiene el enganche para pillar la caja fuerte. Que, ojo, la caja fuerte está llena, ¿eh? ¿No? De oro. ¡Hay oro! ¡Y billetuki! En la caja fuerte, ¿eh? Y luego está el policía, súper equipado, que va con su... Con su escopeta, con luz, casco... Lleva de todo, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué es ese ruido? ¡Me voy a largar con mi dinero! ¡Potencia total! Si crees que te vas a escapar, estás muy equivocado. ¡Potencia total! ¡Adiós, pingao! ¡No escaparás! Y ahora le ha llegado el turno a la persecución del ladrón de tesoros. Y el coche de policía. Aquí tenemos lo del coche de policía. Y aquí tenemos lo de la persecución del ladrón de tesoros. ¡Manos a la obra! ¡A montar cosas! ¡Venga, vamos! Voy a poner la matrícula. ¿Qué vas a hacer tú, Dani? Yo a montar esto. ¿El buggy? El buggy. Ah, vale, guay. Ahora vamos a poner las luces, ¿vale? Mira, Evan, lleva una pegatina que es un holograma. ¿Qué te parece? Mira. ¡Qué chulo! Toma ya, ¿qué te parece? Le hemos puesto una pilita aquí, ¿vale? Una pila que no iba incluida. No iba incluida. Y ahora ya funciona, mira. ¡Uh! ¿Qué te parece? Sonido. Sonido. Ese es el sonido y el otro botón. Con el otro botón. Se encienden las luces. Y con los dos a la vez. Y luego tiene otra modalidad aquí, que lo pones esto en la B y... En la B suena de otra manera. La sirenita, mira. ¡Anda! ¡Ah, para trepar a un preso! ¡Atención, porque Dani ha acabado la persecución del ladrón de tesoros, ¿no? Sí. Te me da un montonazo, ¿eh? ¿Cómo te ha quedado? Ya tengo aquí mi botín escondido. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Viene la policía! ¡Me tengo que largar! En este maletín tengo todo el dinero que necesito. Ahí está el ladrón de tesoros. Voy a por él. Ese maleante no va a escapar. Chicos, vamos a abrir la prisión, que es el lato fuerte. Pero antes vamos a enseñar estas cositas. ¡El helicóptero! ¡Wow! Helicóptero y el bandido con el paracaídas. ¿Sí? ¿Verdad? Voy a tomar tierra. ¡Aaah! ¡Un trabajo! Y aquí tenemos el policía en bicicleta. ¡Uh! Policía en bicicleta, señorita paseando un perrete. Y aquí tenemos el ladrón runner, que seguramente está pensando en robarle el bolso a la chica. Y aquí tenemos al ladrón del cajero. ¡Uh, chaval! Mira, es un cajero automático. De los que tienen pastuki dentro. Y aquí vemos a un... Tiene pinta de malote. Y va con una palanca. Yo creo que va a querer abrir el cajero. Es verdad, tiene palanca y tiene dinamita ahí. ¡Mmm, peligroso! Pero bueno, tenemos aquí un policía con una moto súper rápida que... ¡No escaparás! ¡Bum! Y aquí tenemos al robot de policía. ¡Qué pasada, eh! Y este parece que es el ladrón loco. ¡Guau! ¡Voy a explotarlo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi robot y yo lucharemos contra el crimen! ¡Chicos! ¡Por fin tenemos la pieza más grande! ¡La prisión! ¡Woohoo! Nos va a costar un montón montarla, pero... El montaje también está... ¡La dirección! ¡Woohoo! ¡Chaval! ¡Cuántas piezas! ¡No tienes aquí! ¡Lo vaciamos! ¡Súper velocidad! ¡Un 3, 2, 1! ¡Vamos allá! Tengo ya la cámara de seguridad, el foco central, la alarma... Pero eso sí, Dan y Iván, me han dejado solo montándolo. ¿Qué te parece? ¿What? ¡No! ¡La la he hinchado! Es que, desde luego, encima... Bueno, voy a seguir. Ya estamos acordando la prisión. Ahora me toca poner esta pegatina. Y aquí tenemos la última pieza. Después de haber estado un ratito disfrutando del montaje, me habéis dejado un poco solo, hay que decirlo, mientras ellos han ido a jugar con lo que ya hemos abierto de Playmobil. Pero bueno, aquí viene la última pieza que viene aquí, ¿eh? Atención, porque vamos a ensamblarla. Y podemos inaugurar la prisión Playmobil de Dan y Iván. ¡Bravo! ¡Bien! Sí, pues vamos a ver todas las estanciones. Pues vamos a ver cómo viven los presos aquí, ¿no? Mira, le damos la vuelta. Ahí están las celdas. ¿Qué te parece? Oye, no está mal, ¿eh? Tienen aquí una mesita con cubiertos y... ¡Ah, mira! Y tienen hasta... En la cama tienen pasta de dientes y todo, ¿eh? Aquí pueden echar los tronquitos al aserradero, ¿no? Y bueno... Y pueden hacer sus cositas, luego. Tenemos dos pasarelas. Una va al helipuerto, que es esto de aquí. Sí. Justo debajo del helipuerto está la armería, que ahora la veremos. Y la otra pasarela va a la torre de control de la prisión, ¿qué te parece? Debajo de la torre tenemos donde se ficha a los presos. Ya pueden pasar aquí al patio de recreo, que se lo van a pasar chupi aquí en la prisión. ¿Qué te parece? Y creo que lo tenemos todo, ¿eh? Pero atención. Pero una cosita. ¿Qué? ¿Qué? Las portas se abren. Ah, bueno, claro, sí, sí. No, es súper chulas. Las puertas se abren, son deslizantes, ¿eh? Mira. Y las puertas de las celdas, mira, tienen su cerradura, ¿eh? Si no la manipulas, no se puede abrir la puerta, que también es deslizante. ¿Qué te parece? ¡Cerrado! Aquí tenéis la armería. Es un sitio muy bonito. Este es el modelo que van a llevar los presos que vengan aquí a juego. Y dentro de esta taquilla tenemos el arsenal que nos permitirá defender la prisión de posibles ataques. ¿Qué os decía? Todo un arsenal para defendernos. Parece que la noche se nos está echando encima y voy loco con tanta llamada. En fin. Bueno, atención presos y compañeros policías. ¡Luces fuera! Estos polizontes se creen que me han echado el guante, pero me voy a escapar ahora mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por fin libre! Ha habido la fuga, rápido. Hay que llamar a todos los equipos de emergencia. ¡Atención a todas las unidades! ¡Tenemos una fuga! ¡Necesitamos ayuda urgentemente! ¡La policía está lista para actuar! Pero eso ya será otra historia. ¿Sí? ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!